Los Zamparichas no pegan ni con cola No has costado una, eh No has costado Con la bichi Improvisando con Manao La puta heladera, yo Porque la deja que las cosas se calienten El Freco hace rap Es normal que vos no intentes Si no tientes, inventes Que otro te lo cuente No le pegarías a un hombre Que te hubiera puesto unos putos lentes Ya sabes, te la acoto como el shocker Vuelve a acostar como tu chica en el baño Jolando popper Date cuenta como un puto blockbuster Quería acostar Freco retucho Si en tu casa tenías el puto poster De Monster Inc Date cuenta hijo de puta Que lo hago como Justin con el zinc Hay una diferencia No soy Justin Timberlake Vos sos Justin Escuchando Cry Me A River ¿Qué querés? Como Madman Forever ¿Sabés? Lo hago así Soy el Freco Un encito sencillito sencillito Para un momento Traigo el rap Sabés que tengo el argumento Vos te quedaste en tu casa Leyéndote un puto cuento Es así Yo Duro como el pavimento Date cuenta que incremento Lo siento pero tengo el talento Vos si estás lento Por eso Tarta mudo Por eso vengo con el rap Mato al Tata Y eso que no uso escudo Soy el más rudo Sabés que vengo y te como crudo Si querés rimar más Yo trago la energía Yo te ayudo Igual con el Tata Está todo bien Aunque dijeron Que dijo de mí Que dije yo Que dijo Yo soy MC te parto Esto es así papá La rima sale muy simple Vos querés competir contra mí Oh you can El triple Yo Acá contra el auto Que no es fantástico Pero vengo con el flow Como si fuera elástico Mister fantástico Es así Me falta Jessica Alba Porque te viene con la métrica Con ir a competir conmigo Nadie se salva Sabés que te hago sentar En el calvo O en la calva Porque Freco va rapeando Y siempre busca las putas palabras Yo Mis rimas son macabras En esto de la rima Ya sabés La cobo él con tu cara Como la cabra Como Jordan Las chicas cogen Después de nueve meses Engordan Y las caras se les deforman Es así Vengo como Donovan Te mordo el culo Como un Doberman Vengo como la rima No para No para Máete Te mordo la cara Como un Doberman Me quedo 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 Te mordo A tu MC ¿Cómo se llama el tema? Me CASAAAA Un fantasma que me mira Me dice No te deprimas Mirar al pasado Yo no le he Ha bajado Tu autoestima Y tantas de esas cosas Yo mismo Me pongo a cargo Por ser tan estúpido Y yo Me aguanto Nunca creas Que nunca llegarás a poder Me contradigo Diciendo Todo se va a romper Ponerme mal Siempre por culpa De los demás Y en un llanto Profundo Dejar mi felicidad No sepan todos Que conservo Mi dignidad Atrás del jefe que Cubre mi edad Lo único que quiero Ahora solo es no pensar, la escapatoria esto será volar Locuras hermosas que con mi gente disfruto Momentos que ni siquiera discuto Bruto en mis acciones es lo que hay Adicto a los aplausos esos que me hacen flashear Yeah, peeping my rhyme Enchulándole la máquina